Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá les presento a nuestra amiga Guadalupe, nuestra segunda ganadora de Kepa Changa Radio, que vino por hacerse su corte de cabello. Le hemos dado un cepillado básico, ¿no? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Muchas gracias a usted y a la Kepa Changa Radio. Que sí cumplimos. Para que no diga que Kepa Changa no cumple. Así es. Espero que puedas volver nuevamente, ¿no? Sí, llega a regresar. Acá estamos con nuestra corona de adviento, nuestra primera vez la prendida en el domingo. Y como siempre, deseándoles feliz navidad, ¿no? Y que las demás chicas que han sido ganadoras, por favor, llamen para su apoyo. Aunque el regalo que se ha hecho era para el mes de noviembre. Nosotros todavía lo estamos haciendo validar, ¿no? Solamente nos dicen que han sido ganadoras de Kepa Changa Radio. Nosotros llamamos a Kepa Changa Radio. Ella nos confirma. Y ustedes pueden venir el día que deseen hasta la quincena de diciembre. Perfecto, perfecto. Pero Adela, bueno, Gui, para la gente que está escuchándome nada más, soy Rubén Romero. Y quería preguntarte, Adela, de la ganadora, ¿qué es lo que le hiciste para que la gente que vea este video vea que, pues, se ve sencillo? Pero muéstranos, ¿qué es lo que le hiciste a Guadalupe? Guadalupe tenía el pelo más o menos acá. Este es el área del brasier, ¿no? Y ella lo tenía casi una cuarta antes de la cintura y más abajo del brasier. Lamentable, le hemos tenido que... Ella quería mantener el largo, pero este cabello que le hemos sacado era un cabello muerto que innecesariamente lo tenía que tener. Ese cabello cuando ella se lo toca, se lo lava o se lo peina, es el cabello que queda en el peine y es el cabello que queda en las manos. Entonces, se lo hemos sacado, ¿no? Y lo hemos hecho medio cuadrado con un rectángulo y acá le hemos hecho un poquito de nivel, solamente para arriba, nada más, ¿no? Y en la parte de acá arriba le hemos dado al cerquillo un toque diferente, ¿no? Para que ella no tenga que estar, ¿no? Y el... eso es lo que le hemos hecho, le hemos hecho un cepillado, un cepillado básico. Luego le hemos agregado esta cremita que está acá, Best Pepti, ¿no? Le hemos agregado esta cremita, ¿no? Para que pueda tener un poquito de humectación porque no se note el freezing y el resecado tanto, ¿no? Entonces le hicimos el cepillado básico, como ella ya vino con su color y todo, ¿no? Este... lo único que le hemos hecho, ¿no? Y así es tan sencillo y tan rápido que no nos hemos demorado tanto, ¿no? ¿Cuántos días nos hemos demorado? Menos de... 10 minutos. Menos de 10 minutos. Lo bueno es que ella ya vino con el cabello húmedo, entonces no he tenido que lavárselo, ¿no? Para un buen corte de cabello tienen que tener en cuenta que el cabello tiene que estar húmedo. Si el cabello está seco y encima tiene maltrato y le cortan el cabello con el cabello seco, lo que van a... lo que van a hacer es... van a crear horquillas. Horquillas en el momento del corte del cabello, ¿no? Así que amigos, ya saben, a ustedes todavía tienen tiempo de poder sacar su cita. A aquellas chicas que han ganado su regalo de Kepa Changa Radio con el corte de cabello, ¿no? Y también le deseamos ahí un feliz cumpleaños porque nos acabamos de enterar que ella es el 12 de diciembre y su baby es el 14 de diciembre. Feliz cumpleaños. Gracias. Guadalupe, este... ¿qué te pareció el servicio de Adela y qué te parecen las recomendaciones más que nada que te dio? Ah, me recomiendo muchas cosas y... tratan bien aquí, muy amables las personas. Gracias. Y les recomiendo venir aquí. ¿Qué le dice a tus amigos que te vayan a ver después de este video? Les recomiendas que vengan hasta aquí. Vale la pena viajar un poquito para que vengan a hacerse un bonito pelo y... y te asesoren más que nada para que tengas un bonito pelo. Sí, sí recomiendo porque hay veces que uno va a otro lado y solo le cortan el pelo y no le dicen nada. O un tinte, solo... uno va, le pide un tinte y no le explican que tal vez se no le queda o tal se van a dañar. Solo se lo hacen quizás por ganar el dinero, pero ahorita yo llegué aquí y ella me hizo muchas recomendaciones. Sí, se las recomiendo venir. Gracias, gracias. Guadalupe, ¿de dónde eres para la gente que no te conoce? Yo vengo de Baltimore. ¿De Baltimore? ¿Y de qué país eres? De Guanajuato, México. Perfecto. Bueno, saludos a toda la gente de Guanajuato, todo México y toda la gente latina aquí en Baltimore. Así que gracias por participar en Kepa Changa Radio. Y estate pendiente porque venimos con otra sorpresa también de aquí de Fresh Hair Salon, ¿ok? Ok, muchas gracias. Adela, ¿dónde te pueden contactar por si alguien quiere hacerse un corte de pelo? Nosotros nos quedamos ubicadas en la 5 Main Street, Rasterstone, Maryland, 21136. O también pueden llamar al teléfono 443-522-2787. De a partir de 9 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la noche. Y aquellas personas que, por ejemplo, van a hacerse como un laciado o tratamientos con químicos, como un valet, como en el caso de alguien que tiene el pelo largo o más largo, ese tratamiento es de 3, 4 horas. Entonces, hacemos apoyos especiales, pueden venir a las 6 de la mañana o 5 y media, ¿no? Depende de los horarios que ustedes quieran, ¿no? Y tenemos precios personalizados y atención personalizada. También haces para fiestas, vas a peinar a la novia, digamos, hasta el día de la boda y todo eso. Sí, nosotros cuando ya vienen las temporadas de primera comunión, bautismo, quinceañeras y matrimonios, tenemos un equipo que salimos a hacer los peinados en su casa, maquilladoras, tenemos el maquillaje con la máquina de brush, ¿no? Y también con los pinceles normales, ¿no? Tenemos también lo que viene a ser ya en enero, por fin, ya vamos a tener el make-up por morning, ¿no? Y así estamos innovando nuevamente, ¿no? Y como le digo, ¿no? Todo para que usted se vea regia y maravillosa el día de su matrimonio, de los 15 años. Le hacemos un facial, un facial intenso con microdemabrosión, ¿no? Un clínse y todo eso. Tenemos tratamientos especiales para lo que es el cuidado de la piel, el cuidado del cabello. Perfecto. Bueno, muchas gracias Adela, muchas gracias Guadalupe. Gracias. Y bueno, esperemos que regreses pronto por aquí. Ok, igual. Hasta luego, muchas gracias. Ok, adiós. Hasta luego. Atentos, regresamos en unos minutos porque tenemos una sorpresa también con Adela que va a estar rifando algo más por ahí, es sorpresita, ahorita se les decimos. Bye. 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 Bye.